Eres flor que por el menos años no has perdido Jamás con ternura yo no he visto mirar las estrellas Me persigue una triste aludar Eres flor que a mí me quedo Yo me quedo, yo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy solamente me brindaste expreso Esos gritos o gritos azules Porque adoré tu canción a tu frente No creíte con una mirada Esos gritos o gritos o gritos o gritos o gritos No he podido olvidar No me preocupes que te sigo amando Si conmigo estar lejos de mí Yo me encuentro con ausencia sufriendo Me despido, bonita del alma Me despido, llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me preocupes que te sigo amando Esos lindos o gritos azules Esos lindos o gritos azules Con que ador me preciosa tu frente No creíte con una mirada Reprensión y pena de muerte No creíte con una mirada